Aquí tenemos una Double White Año 2000 Sus medidas son 28 por 70 4 recámaras, 2 baños Está cubierta del exterior de siding Corrigiendo de vinil Vamos a pasar al interior para checar las condiciones en las que se encuentran Aquí nos encontramos con lo que viene siendo el área de la sala Este es el área de la sala Contiene puro playwood Le arrancaron la alfombra y el linoleo De esta parte Está algo destrozada, está muy bojón Contiene unas ventanas dobles de pulgada Aquí este espacio que se ve es una recámara Pero le quitaron el chiro Del otro lado también se encuentra un espacio Pues como para poner la sala Y de este lado puede ser para poner el comedor También contiene sus ventilas en el área inferior del piso Está forrada toda en playwood Del lado izquierdo nos encontramos con lo que viene siendo el área de la cocina integral Contiene una preparación para una estufa eléctrica No la contiene tampoco Son gabinetes en madera Todos sus gabinetes Contiene únicamente una disc washer No contiene tampoco la hielera Esta es una isla O barra desayunador Del otro lado vemos que no contiene su hielera Ese es el otro lado Todos sus gabinetes son en madera Este lado también puede ser opcional Aquí donde se encuentra el candilero Aquí puede ser un área para poner un comedor Del lado izquierdo Este es el área de la lavandería Aquí vemos la preparación de agua caliente, agua fría Y para poner su secadora también Esta es una puerta de salida Pasamos hacia el otro extremo Aquí del lado derecho Nos encontramos con la recámara master Tampoco no contiene su carpeta Toda se la quitaron Únicamente contiene el playwood Está algo maltratada Esta movujón Contiene Pues contenía un abanico Pero ya le quitaron las aspas Este es el área del closet De la recámara master Muy amplio Del otro lado Se encuentra lo que viene siendo El baño También le arrancaron todo Le quitaron su taza de baño Su tina de baño Y este es un lavamanos Doble Y este es donde Es el shower Donde va Pero no tiene regadera tampoco Ni sus manivelas De agua Pasamos Pasamos a las otras recámaras Aquí nos encontramos Aquí hacia el lado derecho Este es otro baño Contiene su gabinete En madera Ahí está su lavamanos Su taza de baño Y este es el shower Este es el área del shower Este si contiene su Su ruedadera Pasamos hacia el otro lado Aquí se encuentra su boiler El ducto también Para el aire acondicionado Este es otro De las recámaras También Contiene puro playwood Que las paredes Se encuentran algo Pues maltratadas No, no Le quitaron el También el chill rod Aquí vemos La preparación Del baño Ahí se encuentra Este es lo que viene Siendo el área Del closet Pero Ahí también Pues le Le hicieron Sus destrozos Aquí vemos También el pasillo Esta También le hicieron Ahí un boquete Hay que cambiar Esa hoja Aquí esta es Otra recámara También contiene Puro playwood Y se encuentran También Pues varios Detallitos Aquí Pero esto se arregla Esto se arregla Pronto Esta pared es la que Divide lo que viene Siendo la recámara Aquí se encuentra Su closet Sus ventilas También son En el área Inferior del piso Ventanas dobles De pulgada Esta es la otra Recámara Ya para Finalizar el video También contiene Su playwood No contiene Linoleo Ni carpeta Y también Le quitaron También este Su Chirro También Este si contiene Unico de techo Ah y contiene Otro baño Son tres baños Cuatro recámaras Aquí vemos Su tina También Su shower Su taza de baño Y su lavamanos Y este es lo que Viene siendo El área Del closet Y bueno amigos Pues esta fue una Una Double white Dos mil Veintiocho por setenta Cuatro recámaras Tres baños Espero les haya gustado Gracias Gracias